Guillermo Arriaga, escritor y productor, quien ha trabajado con directores como Alejandro González Iñárritu, considera que su trabajo es de un tono esperanzador. Yo no creo haber hecho películas oscuras ni libros oscuros, yo creo que hago películas muy esperanzadoras y libros muy esperanzadores. Creo que en el fondo todo ser que va a los extremos tiene una posibilidad de regresar y de redimirse, de reconstruirse, eso es de lo que se trata, las películas que hago. Expresó su gusto por compartir talleres de guionismo, así como su disposición para realizar cortometrajes. Mis padres me inculcaron que la educación es quizás la forma más importante que tenemos los seres humanos para desarrollarnos y me hicieron saber que era necesario compartir con los demás el conocimiento. Me gusta mucho dirigir, me gusta mucho creer, entonces donde me llamen y pueda tener yo libertad para hacer mis cortometrajes, pues ahí lo haré. Actualmente, Guillermo Arriaga se encuentra promocionando su novela El Salvaje y comentó que tiene otros proyectos en puerta. El Salvaje me tardé cinco años y medio porque quise que quedara lo mejor posible. Afortunadamente me está yendo muy bien, va en la cuarta edición, próximamente en México, la cuarta edición en España, acaba de salir en Perú, en Argentina, etcétera, etcétera. Estoy muy contento con la recepción que está teniendo el libro. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.